Estamos en la desembocadura del río Bonito, luego de haber recorrido el sendero que va al costado del río Bonito que sale desde Puerto Manzano y recorre aproximadamente 2 kilómetros hasta llegar acá, que nos encontramos con el lago Nahuel Guapi. En el sendero atravesamos todo el bosque nativo de Coahués y también de Pino Oregón que es una especie exótica. Llegamos acá a la desembocadura del río Bonito, que está al lago Nahuel Guapi. Enfrente tenemos la península de Quetrihué, donde está el bosque de Rollanes en el extremo sur. Y detrás de eso vamos a ver la isla Victoria y a uno de los costados llegamos a ver parte de Puerto Manzano. Es una camioneta amigable, de dificultad baja y se puede hacer en una mañana o en una tarde, no hay problema con eso. Es una de las típicas de angustia para recorrer en el día. Gracias por ver el video.